Alrededor de nuestra mesa tienen lugar los principales momentos de las fiestas navideñas. Tan importante como elegir un buen menú, lo es elegir el caldo que lo acompaña. Por eso estamos ahí. Paco Plaza, propietario de Enoturismo, ¿qué nos ofrece esta tienda de cara a las navidades? Bueno, pues un poco más que a diario, que durante todo el año. Todo el año disponemos de productos extraordinarios, pero bueno, quizás este año por costumbre tenemos esa costumbre, lógicamente, de con amigos, de con familiares, compartir cosas un poco más inclusivas, no por eso más caras, son cosas de una calidad extraordinaria, como hay en toda la geografía de nuestro país y fuera de nuestro país, de una calidad extraordinaria, a la presión más reducida y más limitada en cuanto a precios y adaptada a la vida que nos toca vivir ahora, esta pequeña crisis que estamos ya, bueno, esta gran crisis que estamos pasando. ¿Qué recomendamos a la hora de recibir a nuestros invitados en una cena especial como la de Nochebuena? Bueno, pues hay que recibir a los invitados con un buen espumoso, bien sea cava, bien sea champán y siempre fresquito, un brunature, ¿vale? No voy a decir marcas en esta ocasión, ¿vale? Cavas, que hay extraordinarios, que no hay que tener en cuenta que sean catalanes, lógicamente, porque hay catalanes buenos y catalanes con otras ideas un poco más raras, como en todo sitio ocurren en todas las regiones, ¿no? Por lo tanto, hay que disfrutar de todo el producto, siempre que sea bueno, o cualquier champán de una calidad extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues hay gente que no le gusta la burbuja, pues podemos tomar un blanco, pues de la denominación de origen rueda, que están extraordinarios, o buenos bodellos, buenos albariños, o un buen rioja blanco, que también los hay, ¿no? Bueno, luego se puede continuar con un vino más ligerito, ¿no? El que no quiera blanco, pues podemos empezar por un vino tinto, joven, sin necesariamente madera, que no se haga excesivamente pesado, para que luego sí, ya cuando vienen los platos fuertes de la cena, acompañarlos con un vino con un poco más de estructura, con un poquito más cuerpo, porque, bueno, en esa noche, en esa noche no se huele, así que, bueno, pues apetece siempre poner unos platitos un poco más fuertes, ¿no? Si en caso que sea un poco de pescado, pues bueno, se puede llevar toda la cena a base de cabas, ¿eh? O buscar un plato para, o sea, un vino para cada plato, como intentaba hacer, ¿no? Pero bueno, buscar un gran Ribera del Duero, un buen vino de toro, un buen priorato, o buscar un vino del Monsan, que está muy de moda ahora, están retornando de nuevo los Monsan, y, bueno, pues terminar con unos extraordinarios dulces, como tenemos en España, un buen Pedro Ximénez, un buen Moscatel, o incluso un Gran Oporto, cualquier cosa así. Para esos chocolates o esos dulces navideños que se ponen en la mesa, ¿no? ¿Y para los refrescos o las bebidas posteriores, para la velada? Bueno, pues, qué ni qué decir tiene, que tenemos gran variedad de ginebras, ¿no? Que, bueno, y ahora muchísimo ginebra nacional, española, quiero decir, de este a este, de norte a sur. O sea, hay más de 50 marcas de ginebras ya nacionales premium, o sea, que tenemos unas combinaciones interesantísimas. También se está poniendo muy de moda el hacer combinados con bosca y se está retornando a los rones, ¿no? Rones o añejos, o sea, que, bueno, nunca se han olvidado. Luego hay gente más clásica que sigue con su brandy o sigue con su whisky de malta o blender, ¿no? Pero, vamos, fundamentalmente, pues, la noche buena, bueno, pues, siempre se toma un poquito de pumoso, ¿no? Pero si quieres un combinado de trago largo, pues, lógicamente, ahora la que sigue podiendo, todavía llevamos 4 o 5 años, que es la ginebra premium, ¿no? Las personas que tengan dudas y estén eligiendo ya su menú, ¿pueden venir aquí a Enoturismo y recibir asesoramiento respecto al maridaje perfecto? Pues, hombre, el maridaje perfecto no lo hay nunca, ¿no? Siempre intentaré, al que venga a esta casa, por supuesto, asesorarlo, ayudarle todo lo que pueda. Y, bueno, el maridaje perfecto, ya te digo que no existe porque el maridaje no es como las matemáticas, no son exactas, ¿no? Cada persona, cada momento, cada plato, cada vino influye en muchísimas cosas. El ambiente, toda la época del año, son muchas cosas las que influyen en el maridaje. Pero intentaré que con todos los productos que hay en este establecimiento, pues, hacerle disfrutar más de ese momento que, bueno, que todo el mundo espera pasarlo bien. Vienen la noche vieja, noche buena, el día navidad, con amigos, con familia, con una carnecita que han comprado, con un pescadito, con unos canapés, con cualquier cosa. Pues, yo creo que tenemos en este establecimiento productos para poder compartirlo y disfrutar, pues, lo máximo posible, que es lo que nos merecemos después de un año duro de trabajo, como hemos tenido todos los segovianos, ¿no? Así que les brindo, pues, la oportunidad de que vengan a visitarnos y buscar un producto para que disfruten, sean felices. Porque no solo en estos días se plantea de qué acompañar en nuestras mesas los menús, también se plantean los regalos. Y quizá una botella de vino sea el regalo perfecto. Hombre, pues, sí, hay muchísima gente que le gusta el vino y que le encanta probar cosas nuevas. Entonces, bueno, pues, yo, como me gusta, aparte de mi trabajo, es mi hobby, el mundo del vino, pues, siempre intento tener alguna cosa que se sale un poco fuera de lo normal para sorprender a esos amantes del vino, que cada vez, gracias a Dios, son más jóvenes, cada vez, gracias a Dios, hay más mujeres. Y, bueno, cada vez, gracias a Dios, se empieza a consumir un vino de calidad desde un poco más temprana edad, ¿no? No solamente el vino para las personas mayores. Ya España nos cuesta un poquito. Vamos dejando un poco al lado la bebida de trago largo y ya estamos, bueno, pues, esas tertulias haciéndolas un poco más con vino, un poquito más de calidad, ¿no?, como en el resto de los países de Europa y fuera de Europa, ¿no? Los wine bars están muy de moda y en España los vinos, o sea, los bares de vino especializados cada vez abundan más. Por lo tanto, en esta ocasión, aunque sea en los bares especializados en vino o en casa, pues, sí que les sigo animando a que sigan compartiendo una buena botella de vino, claro que sí. ¿Qué novedades destacaríamos en estas fiestas? ¿Novedades te refieres a vinos? Pues, bueno, pues, la verdad es que hay mucho. Hay vinos, ya te digo, como un Macirene del Penedés o un Prunus del Monzán, un vino de garnacha muy buena de Calatayú del Ateca, que también es muy rico, garnacha de la Ribera del Duero, de nuestro amigo Juan Carlos Vizcarra, que hace una garnacha extraordinaria. Bueno, pues, hay cabas de bodegas muy pequeñitas, champanes de Petit Vinerón, que están también muy de moda. Y, bueno, pues, en cualquier denominación de origen hay vinos extraordinarios de albariños muy ricos, como el Kentia o como la Garda Condesa, los tradicionales de Bodega Salla o incluso el 921, que es un verdejo extraordinario que hago yo en rueda, que siempre es recomendable, ¿no? Y, bueno, pues, vinos de los mejores grupos vitivinícolas nacionales, como todos los que tenemos en esta mesa. Y, bueno, pues, hay gran variedad. Tampoco se trata de un poquito de ibéricos, hay un poquito de quesos, hay un poquito de patés, hay perdices, mezclones extraordinarios. O sea, que te quiero decir que, bueno, hay cositas en las que podemos disfrutar de cualquier cena o comida. ¿Con qué champán brindará Enoturismo para dar la bienvenida al 2015? Bueno, pues, yo voy a brindar con un cava, que es un gran reserva de Estrabruz, porque, bueno, esa noche habrá gente más joven y gente como yo, que soy el mayor de casa. Entonces, quiero que le gusten a todos los que estén en casa, ¿no? Y sea un sábate y coca, reserva familiar, que es un salelo con 36 meses de envejecimiento, pero con ese puntito de azúcar que no está ni muy seco ni muy dulce, pero que es un producto extraordinario. Pues le agradecemos que nos haya dado estos consejos y ustedes ya lo saben, pueden pasar por aquí y recibir asesoramiento sobre los caldos. Que mejor maridan estas fiestas.